Si vieras que terribles resultan las gentes demasiado buenas Como no comprenden parece que perdonan Pero en el fondo siempre, siempre, siempre nos condenan Vuelve conmigo mi amor Que tus errores no me causan temor Pues mucho más que todo serio Vale uno solo de tus cabellos Como eres, así yo te quiero Por eso ya ves que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar tu cara Para adorar tu cara